Comenzamos con la rueda de prensa de Yasir Santana. Unas cosillas y yo creo que el fruto de eso ha sido el empate y además yo creo que ha habido situaciones en las que al final podíamos haber ganado. O sea que bueno, yo creo que al final satisfecho y un punto justo. En el tiempo como que poco te deja. Cuando llegas al vestuario, me imagino que después del marcador 0-1 os dejaba vivos, pero después de lo que haya pasado, me imagino que haría... Sí, sí, pero bueno, espera. Podríamos pensar que ellos de alguna manera te apretan bien arriba, tienen mucho ritmo y te ponen dificultades. A nosotros nos ha costado meternos al ritmo que tenían ellos, nos han desbordado por todos los sitios. Pero bueno, yo creo que el nivel de ellos es indiscutible, es indudable. Han estado mejor que nosotros, pero bueno, me quedo con que hemos sufrido esa parte y luego la segunda parte hemos sido capaces de estar mejor y dar la vuelta. Y además, no solo dar la vuelta y empatar, sino también estar cerca de la victoria. Eso te deja sentir sentir que el equipo no se ha rendido, no se ha ido abajo y incluso ha podido ganar. Sí, yo creo que es importante. Yo creo que muchas veces el equipo, estando con el resultado adverso, ha seguido manteniendo la fe, ha seguido manteniendo la intención de ir a por el empate. Bueno, sabíamos que un gol de ellos más en la segunda parte, pues bueno, podrían complicarse más las cosas, pero ha sido así. Pero yo creo que al final, pues con el corazón que tiene este equipo, con las ganas que tiene este equipo de hacerme las cosas, yo creo que hemos encontrado un punto merecido. Bueno, podríamos pensar que luego podríamos tener una semana también complicada la siguiente y bueno, teníamos gente para compaginar y yo creo que nos venía bien el hecho de tener el descanso la semana que viene, un poco más tiempo. No sé qué diferencia del equipo que hay entre los dos equipos, ¿crees que se puede ver el agua de ver el miércoles? Hombre, algún jugador nuestro ha jugado el miércoles, pero bueno, yo creo que no ha sido la razón principal. Seguramente igual ha podido pesar, pero no creo que haya sido el motivo de que ellos han tenido más ritmo, sino que ellos han estado mejor, ellos han estado, se han metido mejor en el partido, han interpretado mejor las cosas y a nosotros nos ha costado. Yo creo que más allá de que el miércoles tuvimos nosotros un partido, no creo que haya sido el motivo principal de que ellos han estado mejor en la primera parte.